¿Y si a lo mejor la gente todavía no se dio cuenta que abrimos? Hace tres meses abrimos. Mirá si no se va a dar cuenta. ¡Vieja! Es una gilada, una semana y pagás todo. Tampoco estamos tan mal, dale. ¿Ah, no? Y sí, quédate tranquilo, hermano. Está todo en orden. ¡Fuera! ¡Fuera, cabrón! ¡Fuera! ¿Qué pasa, cabrón? ¿Tienes miedo?